Esto es el Urban Party, continuamos disfrutando de la mejor música y llegamos con la reacción de una canción muy esperada por Michael Herrera. Adelante, ¿qué tenemos? Tengo una semana y algo esperando, estaba esperando a Grecia porque si ella no está en presencia no podemos reaccionar al tema que se nos prometió, se nos prometió este tema, que iba a ser el que le iba a poner la cherry al pastel, el tema que iba, qué sé yo, llevar de regreso el movimiento urbano a aguas extranjeras. Este tema, la canción se llama Este, una colaboración del Alfa, el Jefe y Énfasis, sin duda es un éxito, no dijiste éxito, no, sin duda es un éxito, pero vamos a escucharlo antes de todo. Mira, tengo que quitarme esa muletilla. Tienes que dejar de decirle éxito a todo lo que tú escuches aquí. Bueno, vamos a escuchar esta canción del Alfa, el Jefe y Énfasis, este, sí, qué nombre más extraño. Qué guayón. No, vamos a escuchar. Está de qué bueno, me dicen. AXI, a ti el Jefe y Énfasis, este, este, este o este, échale esa vila, se fue. Este, este, este o este, échale la selva, se fue. Este, 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 éxale esa vila, se fue. Si me toca, yo te toco y te choco, con las almas de Libra llego Doco. Voy a partirte en dos pedazos como un coco, de baratarte pa' ser poco. Digo, este, 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 échale pílava, fue. Este, 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 échale saliva, fue. Ella es flaca, pero se ve le va como una vaca, de un momento a otro aprieta la laca. Yo me vuelvo loco cuando le clavo este taca, ella viene del barrio y prive el naca. Comiendo en unos tacos, sentados en el naco, a mi no me gustan los cigarros y ella prende unos bocabas. Que parecen garfios, bucapio y culpedos, se da dos patices de patilla como un oreo. Pero a mi me encanta, me fascina la malandra, se pone sentimental pa' que se lo hagan mal. La llevo al dealer, que queda en el este, y yo le pregunto cual tu quieres, este o este. Este, este, este o este, échale esa pílava, fue. Este, este, este o este, échale esa pílava, fue. Este, este, este o este, échale esa pílava, fue. Este, 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 este o este, échale esa pílava, fue. Comestible, tus pílava son apetecible, tan pílava parecen dos dirigibles. Esa piel tierna, bonita, sensible, dan una gana de comerte terrible. Si me toca, yo te toco y te choco, con las almas de libra llego doco. Voy a partirte en dos pedazos como un coco. Debaratarte, va a ser poco, vámonos pa' lo oscuro. Y te voy a poner como canguro, tú vas a pedir socorro, eso yo te lo aseguro. Yo sé que soy un chamaquito y medio inmaduro. Y en nombre de mi madurez, te voy a romper ese. Si me toca, yo te toco, si me toca, yo te toco. Si, si me toca, yo te toco. Debaratarte, va a ser poco. Digo, este, 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 este. Tú dices que no existe hombre que esté aquí. Este, 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 échale esa pílava, fue. Este, 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 échale esa pílava, fue. Bueno, ahí escuchábamos este, la canción. La esperada colaboración del Alpha. Creo que a propósito de la situación, Michael. ¿Qué podría ser a propósito? O sea, todo esto de las canciones repetitivas, todo igual, no sé, de verdad, porque no le encuentro una lógica a esa situación. Mira, Promo 809 subió un video donde el Alfa estaba cantando esta canción en España y subieron el pedazo donde todo el mundo hacía la dinámica de mover las manos, como haciendo insinuar que las personas se sabían la canción, pero otra persona le subió el video anterior donde el Alfa duró 5 minutos cantándoles, que es lo que hacen todos los artistas cuando tienen una canción nueva. Es como una canción que acaba de salir, yo le voy a cantar el coro para que ustedes me sigan y él cantándole este, este o este duró 5 minutos. Entonces, cuando la gente se aprendió la dinámica, subieron el video y andan vendiendo como que esa canción está pegada a nivel internacional. Ese tema no lo escuchan ni ellos. Queda difícil. Yo no quiero parecer hate del Alfa, mucho menos de énfasis. No, 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 no es hate. ¿Qué te digo? Debe ser, no lo digo por el Alfa, porque al final cada quien tiene su conciencia y sabe lo que carga en su corazón, pero debe ser muy difícil para cualquier artista querer vender una falsa. A eso me refiero, porque al final cada quien sabe su realidad. Y debe ser muy forzoso uno tener como que fingir y llevar y mostrar en redes sociales y a un público algo que no es una realidad. No sé si tú, si tú me entiendes. Claro, claro que te entiendes. Debe ser muy, muy canzón todo eso, Michael Herrera. Y eso no debe darte paz mental, no debe darte tranquilidad. Y entiendo. Tú me estás diciendo, entiendo, entiendo. Escuchen esto, Grecia está hablando y yo escucho de este lado lo que dice Grecia y del otro. ¿Para que te eduques de Lápiz Consciente? Entiendo mucho. Ahora me entiendo muchas cosas de lo que dice Lápiz Consciente. Y me llegan muchas letras y muchos versos a mi mente y a mi cabeza. Pero si eso le da felicidad o lo hace sentir bien o lo hace sentir engrandecido, tal vez, pues que lo siga haciendo si tal vez le está funcionando al final de la jornada. Claro. ¿Entiendes? Esta canción va para los cuatro millones de vistas. Tiene tres millones y ochocientos mil y algo de visualizaciones en YouTube. Es actualmente la posición número uno en la zona de las tendencias de música. Y nada, esa canción cumplió su cometido, que era posicionarse en YouTube, en la lista de tendencias de YouTube aquí en República Dominicana y ya. Eso era. Más nada que agregar a este. Las tendencias van a dejar calvo a los artistas. Y lo van a dejar con los vasos capilares, con los vasos de los, ¿cómo se dice esto? De aquí roto. Y van a terminar los artistas dominicanos, te lo estoy diciendo hoy, anótalo. Consumiendo medicamentos para la ansiedad y con la salud mental jodida por el tema de las tendencias. Mira que te lo estoy diciendo y de las visualizaciones, porque se lo van a comer vivos. Bueno, hasta aquí el dato y la reacción a la canción. Esto es el Irma Party por Exa 96. Vayan guardando su dinerito de las visualizaciones de las plataformas digitales para que lo inviertan en los psiquiatras. Guárdenlo abajo del colchón, ok.